...del grado en general, Arli, bienvenido a Gol Perú, perdieron por penales, pero fue un dignísimo partido, ¿qué piensas? Muchas gracias, sí, la verdad muy triste, nosotros esperábamos clasificar, la verdad teníamos todas las esperanzas de poder jugar esa final, pero como dices, fue un buen partido, lamentablemente hoy la suerte no estuvo de nuestro lado, pero resaltamos eso, la entrega que tuvo el equipo para poder empatar. Parecía que el partido estaba definido con el 2 a 0, pero con el patrimonio de Piura nadie se puede confiar, ¿verdad? Sí, necesitamos ese plus para poder salir al empate, el primer gol vino rápido, y como te digo, ese fue el plus que necesitábamos para saber qué teníamos con qué. Ahora ya enfocarse en la Liga 2, el partido pendiente, van a jugar en primera instancia contra Unión Comercio, ya concentrarse nuevamente en la Liga 2, en la consigna que es el ascenso. Sí, sí, ese es nuestro primer objetivo del año, ¿no? Ascender, volver al club a primera y desde ya mentalizarnos en el próximo rival. Los penales, un sufrimiento aparte. Sí, sí, como te digo, hoy la suerte no estuvo de nuestro lado, pero resalto la entrega del equipo para poder empatar durante los 90. Perfecto, Barly, muchas gracias y felicitaciones a todo el equipo porque definitivamente ha sido un dignísimo rival y tuvo que bregar mucho Manucci para al campeón vigente de la Copa Bicentenario eliminarlo. Sí, sí, gracias a ustedes y nuevamente resaltar la entrega del equipo para poder empatar y toda la suerte y el éxito del mundo para Manucci se pueda llevar esa final a Trujillo. Listo, muchas gracias. Muy amable, Arly.